Es evidente de que el gobierno Sebastián Piñera tuvo antecedentes de que el fallo de la Haya con Perú iba a ser negativo. Teníamos los antecedentes que la Corte nos iba a trazar una bisectriz que iba en contra de los intereses nacionales. Lo que no sabíamos en ese instante era si la bisectriz iba a ser trazada desde lo que el Perú llama el punto concordia o bien sería dentro de la frontera marítima que tenemos en algún punto de las 200 millas. Lo que en definitiva así fue. Se tenían los antecedentes. En la reunión que nos invitó el entonces presidente Piñera a todos los miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara le planteé al presidente Piñera mi preocupación dándole exactamente lo que he señalado respecto a la bisectriz. La única respuesta del presidente fue el diputado de Tarud conoce el fallo. Teníamos la información. También la tuvieron en el Perú. Yo quiero recordarles que Alan García llamó a embanderar todo el Perú para recibir el fallo. Por lo tanto, también tenían los antecedentes que teníamos nosotros en Chile. Y en consecuencia, con el fin de hacer una investigación acuciosa y también para los anales históricos, yo me permito sugerirle al fiscal Guerra que lleva la causa que pida a Cancillería toda la correspondencia vía mail secreta y reservada. A él la Cancillería se la tiene que entregar para ver si esta información que yo recibí en forma verbal también está por escrito.